¡Aca, aca! 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 ¡Bien! ¡Aca, aca! ¡Bien! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Bien! 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 Los dos separamos para mañana... ¡Bien! ...bueno, la belleza... ¡Bien! ...no me haces correr tanto el que... ...no... ...no ...no... ...porque se esta 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 esta. ...porque se esta 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 esta. Gracias por ver el video 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 Chicos Gracias por ver el video 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 ¡Van Gracias por ver el video 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 ¡Bien, bien, jueces! ¡Bien! ¡Bien, chico! ¡Vamos, Jero! ¡Vamos, Tobey! ¡Vamos, muchacho! ¡Dale! ¡Vamos, Jero! ¡Vale, Tobey! ¡Vale, Tobey! ¡Vale! ¡Vale, Tobey! ¡Rápido! ¡Vale, Rápido! ¡Vale, Tobey! ¡Vale, Jero! ¡Vale! ¡Vamos,總ia! ¡Vale, Jero! ¡Vale, Jero! ¡Fraso! 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 ¡está ligero, bordo! ¡Está ligero, dale grudo! Buena, buena. Ahí va, cinco. Pelado. Cinco, cinco. Cuatro, cuatro, pelado. Las manos, Lechuza, las manos. Vamos a saludar, muchachos. Vamos a saludar, vamos. Bien, chicos, bien, muy bueno.